Muy buenas a todos, soy Mariachi y bienvenidos a otro capítulo de Hellblade La idea de pinza de esta chiquilla Vamos a ir buscando fragmentos Hay un monolito de estos, no sé si lo he leído o no Pero bueno, vamos a ver Yo creo que ya me he saltado Oh Uy, como acabas, Sigmund tú Terrible el final Perdón, bueno, vamos a seguir con más fragmentos Aquí tenemos uno, luego tenemos otro Yo creo que son tres Así, con un poco de suerte I saw once a plague strike northern lands of ice It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like Hundreds died The sickness took nearly every person younger than 40 and many older And where dying mothers gave birth The marks of the plague were on the babes as they came out of the womb Oye, pues tiene mejor pinta que el otro Mira, ahí está, la rufocilla Dilius Delight Go towards him He's in the house He's going in He's disappearing Follow him Don't let him disappear The evil's gonna keep you How do you feel? It's just a test Like the old warrior trails Dillion will help me Just one little test The stench of rot She can almost taste it Do you smell it? No Don't worry Not everyone can It was on the spring day when she went to the river with Dillion and the others But the water She could taste the rot She knew something was wrong Something sinister She begged them to leave but they just laughed at her But soon enough Joder, aquí está muerto hasta la apuntadora, aquí Vale, vamos a inspeccionar un poco esto A ver si por un casual ahí algún Alguna piedra que se me haya pasado Aunque parece que hay unos arcos Me parece que hay un pequeño puzzle ¿Por qué estos arcos? Bueno, vamos para casa Ah, pues no Pues igual tengo que mirar por el arco ese Como el principio del juego Que es, ves, ahí está Bueno, vamos a hacerlo, a ver Ah, el arco de hecho Mira hacia aquí Hay una X ¿Qué es esa X? Ahí no puedo ir, vale Ahora, vamos a ir mirando por el arco Se construye el puente Pues no No Houston, tenemos un problema Aquí hay otro Ah, mira ¿Y este cuál es? Uy, qué mosqueo I once saw the Death Moon appear at a farm At first the shepherd died Then a guest died And then the farmhouse And then the farmer and six of his men Drowned at sea That is not the end of me Because the dead return to haunt the living If you see the Death Moon Then beware Because there will be death in that house Eh, bajo Baja No sé, no sé No tengo muy claro esto Vamos a ver La verdad es que las Las puertillas han activado Ah, no puedo Ah, no puedo Ah Ah, no puedo subir a la torre Vamos a ver Hemos quedado Hemos quedado Hemos quedado ahora sí vamos a ver si hay por aquí aquí hay otro arco a ver si en este arco hacemos algo que se vea vale, este arco me deja pasar muy bien, perfecto pues tengo que jugar con nuestros dos arcos que se ven por el otro lado esto está aquí y qué arco es pues tiene que ser este con este veo esto muy bien y con este que vale, me subo ahí arriba a ver, para qué me subo arriba y este qué es lo que hace me cierra la puerta necesito que esté cerrada la puerta ¿debo de bajar? no, es que ahí no sé por qué ese puente todavía no está bien puesto ahí pero esto no puedo bajar algo se me escapa ahí tampoco puedo bajar ahí, ahí no sé, no sé, no sé, no sé pues es que me falta algo para colocar el puente ahí la madre que lo trajo pero es que aquí arriba no hay nada especial eso no tengo es que este no sé es que este no sé pone esta puerta es que no hace más es de chiste esto sí, pero no puedo subir arriba ¿y qué hago subiendo ahí arriba? si es que no lo sé los espíritus mmm 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 no entiendo qué hago cerrando esta puerta sinceramente y aquí no puedo bajar bueno creo que unas pequeñas vueltas a ver a ver a ver hay un puente ahí vale pues muy bien voy a arreglar el puente con nuestro poder mental ahí va loca para abajo campanas de victoria sonar pues vamos a la casa vaya no pinta muy bien esto a ver si hay aquí algo más muertos holt holt ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Qué es eso, tío? No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Quedan dos. Vamos, corre, colega. Vamos, corre. ah y parece que había uno, me he dejado una por ahí y de otra vale ahora vamos a ir dando vueltas cobra una loco corre corre que te pillo correrás, correrás, pero no me pillarás uy guau, espérate ahí con un golpe contra ¿dónde está tío? ¿dónde estás? te dando vueltas ahí vale, esos son dos me falta una a ver si estás por aquí a ver si estás por aquí a ver si estás por aquí ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve o se la encontró antes de que venga cuerda ahí ahí está, vale tengo que ir a la tercera ahí está la luz oh oh no tampoco tío, no hay salida bueno uy uy ahí está la salida vamos ¡Vamos! 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 ¡Sanua! ¡Sanua! ¿Qué pasó? ¡Sanua! 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 ¿What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just... people. Good people, but... they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children, scared of the dark. They make up stories to fill the void. That doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are like... I am. You're not a monster. What if they had to do? Oh... No. 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 Bueno, pues ya tenemos otro fragmento Ahí tenemos el siguiente Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Este capítulo que casi nos Corrompe la plaza Ya sabéis, un buen like, un comentario, alguna suscripción Sed buenos Nos vemos No, no, no